En otro tema, Alianza País tendrá el control del Consejo de la Administración de la Nueva Asamblea Nacional. El movimiento oficialista tendrá cuatro vocales en el organismo de siete posibles, a los cuales se sumaría uno de sus aliados. La nueva configuración política garantiza al menos dos escenarios favorables a Alianza País para asegurarse el control de la Asamblea. Con 100 asambleístas de 137 posibles, la presidencia sobre quien suena extraoficialmente el nombre de Gabriela Rivadeneira, la asambleísta nacional más votada. Yo no le puedo decir porque no es un tema de interés personal, es un tema de proceso político. La primera vicepresidencia en donde igualmente trasciende el nombre de la exministra Marcela Guiñaga. Todos los asambleístas tienen las capacidades y las oportunidades de erigir en forma de vida a la Asamblea Nacional. Y la segunda vicepresidencia donde se mencionan a Rosana Alvarado y Miguel Carvajal. Hay que irnos por eso mismo conversando ya de cuánto. Más una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa CAL, con lo cual tendría mayoría de cuatro de siete miembros en ese organismo. Lo que va a haber es una conjugación de posiciones, de experiencias. Pero además País tendrá un quinto vocal. Resulta que de sus 100 asambleístas, 82 son miembros directos del movimiento y 18 electos mediante alianzas locales en provincias. Ellos van a conformar otra bancada y por tanto tendrán derecho a un vocal en el CAL. Cuatro de País, uno de los aliados con País y quedan dos puestos para las restantes bancadas que si es que ellos se conforman tendrán derechos. Aunque solo en esto hay certezas, la definición de quienes conducirán la asamblea todavía está en suspenso. Fabricio Vela, TC Televisión.